En Corporación Colina nos preocupamos del medio ambiente, por eso somos parte de la Mesa de Gobernanza Ambiental Climática Comunaria. Hola familias, soy Victoria, educadora de párvulo y hoy día les voy a enseñar cómo crear materiales para nuestros niños con cosas reciclables. Los materiales a utilizar son cartón, perrito de ropa, palito de helado, papel entretenido, alguna pelotita que tengan en su hogar, pegamento en barra. Paso 1, a nuestra base debemos pegar nuestras canaletas y nuestras barreras. Paso 2, debemos pegar nuestro palito de helado a nuestro perrito de ropa y colocarlo en la base. Paso 3, recorta flechas con tu papel entretenido y pégalo en tu base. Paso 4, asigna puntuación a cada barrera que tengas. Paso 5, coloca tu pelota para disfrutar de este mini pinball. Este juego nos sirve para estimular la presión pinza y estimular el pensamiento lógico-matemático. Colina, energía limpia y libre de residuos.